Música Música Recuerda aprieta mi vida De este amante que tuviste Recuerda aprieta mi vida De este amante que tuviste A quien tú le prometiste De no olvidarlo en la vida No te hagas desentendida Porque tú desde me matas Y si de hablarme no tratas Porque al lado de un frente Solo por saber quién es Alisa tus ojitos ingratas Música 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 ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo